Hola que tal, como bien sabemos las piezas de bisutería en tonos dorados son una alternativa económica de lucir y poder adquirir variedades de accesorios con la apariencia del oro. Pero ya sabes que son los aceros 316 y 304, que son las aleaciones de cobre, que es chapado en oro o laminado en oro y cual de estas opciones es mejor en resistencia, en hipoalérgico o en parecido visual al oro. Si te has hecho alguna de estas preguntas en este vídeo aclararé todas esas dudas y debajo en la descripción dejaré indicado en qué minuto comienza cada tema. Comenzaremos con las aleaciones a base de cobre, pero antes debemos conocer qué es el cobre. El cobre es un metal puro de color rojizo y brillo metálico. Fue uno de los primeros metales descubierto y utilizado por el hombre. Es resistente a la corrosión, tiene propiedades microbianas y se caracteriza por ser buen conductor de la electricidad y el calor. Es la materia prima principal de cables e instalaciones eléctricas y es el tercer metal después del hierro y el aluminio más consumido del mundo. Su precio es accesible y se recicla de forma indefinida sin que se pierda sus propiedades mecánicas y aunque es un metal no precioso quizás sea el metal base más importante para la joyería. El cobre en su estado puro es blando, maleable y flexible. Sin embargo, sus aleaciones ofrecen una variedad de combinaciones de propiedades mecánicas que reflejan un alto grado de adaptabilidad y existe una amplia variedad de aleaciones de cobre aunque las más importantes son el bronce y el latón. El bronce y el latón son elementos con propiedades metálicas que se crean a partir del cobre y son unos de los materiales que se utilizan como metal base en las piezas bañadas, chapadas o laminadas en oro. El latón denomina propiamente a una amplia gama de aleaciones constituidas por cobre y zinc, además de otros materiales en menor proporción. El bronce es una aleación metálica de cobre y estaño y a menudo otros elementos. Esta aleación o fundición fue una de las primeras que descubrió la humanidad, dando origen a la historia, la edad de bronce. Las aleaciones son mezclas homogéneas de dos o más elementos, de los cuales al menos uno es un metal. Esta técnica se utiliza con el objetivo de mejorar algunas propiedades y características físicas de los metales puros, ya que el compuesto resultante de la aleación puede mejorar en resistencia mecánica, en resistencia a la oxidación y corrosión, en dureza, brillo y otros. El bronce, de acuerdo a la calidad de la aleación, logra servir para distintas aplicaciones. Es un material ideal para fabricar estatuas, además de tener una amplia gama de usos, entre ellos piezas de bisutería y joyas de alta gama. Muchas piezas de joyas antiguas estaban hechas de bronce. Es conocido por su excelente durabilidad y ser resistente a la corrosión, lo que alarga la vida útil de los productos fabricados con este material. Gracias a la fundición del cobre con estaño, se obtuvo esta aleación llamada bronce que ofrece mayor resistencia a la corrosión, dureza y durabilidad que el cobre en su estado puro. El latón también destaca por tener múltiples propiedades, como ductilidad, solidez frente al desgaste, resistencia a la corrosión y otros. Este tiene un aspecto brillante y dorado, muy parecido al amarillo del oro, aunque esta característica varía dependiendo de las diferentes proporciones de cada metal en la aleación. Por ejemplo, un latón por debajo del 20% de zinc es rojizo, mientras que los que contienen un 30% de zinc son amarillos. Estos son más brillantes que el latón rojo y tienen condiciones de fabricación mejores, pero son menos resistentes a la corrosión. Por tanto, no hay un solo tipo de latón, existen diferentes tipos e incluso con propiedades diversas que también depende de la proporción de elementos que intervenga en la aleación. Como es el caso del estaño, que en ocasiones se le agrega a esta fusión para que le proporcione resistencia fundamental en su posición al agua salada y usarse en construcciones de barcos y equipos pesqueros. Esta, además de emplearse en elementos decorativos y en bisutería, tiene otras aplicaciones que abarcan los campos más diversos. Es utilizado en los pomos de las puertas en los hospitales por su acción microbiana y en la construcción de instrumentos musicales por sus propiedades acústicas o resonantes. El latón igualmente es más duro y resistente que el cobre, pero menos que el bronce, aunque la composición del bronce también puede variar y la proporción entre los componentes principales determinará su rigidez y también su color. Ambas aleaciones están más que preparadas para enfrentar cualquier desafío. Por su resistencia a la corrosión, son utilizadas en estructuras expuestas al agua del mar, donde están sometidos al ataque corrosivo, ya que no se oxidan fácilmente, pero sí reaccionan ante los signos, de tal modo que se oscurecen y forman una capa de color verde a su lado, producto al sulfato de cobre. Esta capa patina no se incrusta, sino que lo protege de la corrosión al entrar en contacto con el agua, silicatos, impurezas y óxidos. Y esa es la razón por lo que las piezas de bisutería fabricadas con estos materiales, en ocasiones manchan nuestra piel de un color verde. Hablemos sobre el acero, que este es una denominación que reciben las aleaciones de hierro y carbono, en las que el contenido de carbono es disolución sólida en el hierro en porcentaje variable. La definición de esos porcentajes de carbono corresponden a los aceros al carbono, pero no hablaremos de los diferentes tipos de aceros que existen, porque son muchos aceros diferentes. Hablaremos de un acero de bajo carbono que contiene cromo, conocido por su nombre acero inoxidable. Este es una aleación de acero muy popular y apreciada por su elevada resistencia a la corrosión y con mayor índice de endurecimiento mecánico. Es a menudo denominado como indestructible y es ligeramente más duradero que el cobre. Acero inoxidable es el nombre común de todos los grados de acero que contienen por lo menos un 10,5% de cromo en peso y en ocasiones otros elementos. La adición de cromo es la que le confiere a estos aceros el que sea inoxidable, ya que medios oxidantes como el aire, el cromo forma una capa muy fina y compacta que aísla el material de los ataques corrosivos. Con eso no quiere decir que esté libre de la oxidación, sino que su resistencia es mayor que los otros tipos de aceros. Su color es plateado gris, que puede ser un acabado mate o pulido y se puede colorear la superficie en tono dorado, rosa o negro. Es utilizado para fabricar gran diversidad de productos y adecuado también para la joyería, aunque existen diferentes tipos de acero inoxidable. El tipo dependerá de los niveles de carbono y cromo y de algún otro elemento que complemente la mezcla. Estos se dividen en grados y cada uno de ellos tienen propiedades distintas en cuanto a su dureza, resistencia a la corrosión y otros. Dicho esto nos centraremos en los dos grados que son utilizados en bisutería o joyería, el acero inoxidable grado 304 y el acero inoxidable grado 316. Ambos aceros inoxidables son adecuados para ambientes extremos, con gran resistencia a la corrosión. Sin embargo, el 304 es menos resistente ante el cloruro de sal y la clave está en la adición de monideno en el acero 316, una aleación que potencia sus propiedades anticorrosivas especialmente en ambientes más salinos o expuestos al cloruro. El acero 316 tiene un precio más elevado que el 304 y es una de las aleaciones de acero inoxidable más conocida. Este es un grado que posee muchas variantes con fines distintos y en esta ocasión hablaremos del acero 316 que recibe la letra L. La L significa bajo contenido de carbono, por tanto el acero inoxidable 316L indica que posee menos carbono que el 316. La diferencia de costo entre ambos no es grande, en cambio la resistencia a la corrosión y la soldabilidad del acero inoxidable 316L son mejores que la del acero inoxidable 316 normal y casi todo el acero que se utiliza en joyería pertenece a esta variedad 316L, también nombrado acero quirúrgico. El acero inoxidable grado quirúrgico es un tipo de acero utilizado para los diversos instrumentos que se emplean en operaciones quirúrgicas, denominados instrumental quirúrgico. Este es un metal de elevada pureza, es resistente y duro, no se deforma, no se aboya, ni tampoco se raya. Es extremadamente higiénico y pulible, perfecto para resistir a la limpieza y esterilización médica y es un material que no provoca reacciones alérgicas. Por todas esas características se utiliza cada vez más para la creación de joyas, ya que representa una gran garantía en joyería, con fácil mantenimiento y resistencia a los raspones y los golpes. Además de ser perfecto para el uso diario, por ser un material que no se oscurece ni se mancha ni se oxida con el agua y tampoco mancha la piel. En el caso de estos aceros en tonos dorados, tenga en cuenta que esto es un color superficial. Si no se utiliza correctamente, con el tiempo se irá apacando y pueden perder el dorado quedando así en su color natural plateado gris. Ahora, ¿qué es laminado en oro? Las piezas laminadas en oro es la versión económica de las joyas de oro sólido. Este, como su nombre indica, se crea utilizando láminas de oro que son aplicadas mediante calor y presión sobre la superficie de otro metal más barato, como plata, cobre, acero u otras aleaciones. Según las normativas, el peso total de una pieza de oro laminado debe contener como mínimo un 5% de oro, que puede ser de 10, 12, 14 e incluso 18 kilates. Esa capa de oro sobre la superficie del metal queda firme y permanente. No se descascara, ni se pela, ni se cae. Y puede durar muchísimos años si se cuida de los golpes y arañazos, ya que el oro es muy blando y cualquier daño que sufra esa capa hará que salga el metal base. Estas al no contener nada de níquel y tener una gruesa capa de oro no causan alergias. Baño y chapado en oro. Este proceso se realiza sumergiendo las piezas ya terminadas dentro de una disolución de oro, sometiéndole corriente para que el oro se adhiera a las piezas. Si el productor o fabricante solo quiere bañar las piezas para darle color y brillo, las tendrá muy poco tiempo sumergidas en la disolución. Este recubrimiento o baño dorado apenas llega a media micra, por lo que su durabilidad será de mi corto plazo, ya que puede perder todo su dorado con el agua, el sudor o incluso con tan solo frotar la pieza. En cambio, si éste decide enchapar o chapar las piezas con una o varias micras, las mantendrá por más tiempo dentro de la disolución de oro. Mientras más tiempo las mantenga sumergidas, más oro se fijarán las piezas. Los recubrimientos en oro se miden en micras. A mayor número de micras, más durabilidad tendrá la pieza y más alto será su precio. En este proceso, generalmente las capas de oro no se aplica directamente al metal principal. Para ampliar su durabilidad y mejorar el color dorado, se aplica un metal intermedio o baleaciones antes de las micras de oro. Y casi todo puede chaparse en oro si primero se cubre con una base de níquel. En el chapado en oro, la cantidad de micras no está controlado. Esto hace que sea de menor calidad comparado con el oro laminado. Su gran ventaja es que es muy económico, pero a veces puede verse de poca calidad y puede llegar a irritar la piel. En conclusiones, las piezas chapadas en oro son la versión asequible del oro laminado. Es una evolución más rápida, fácil y mucho más económica para hacer recubrimientos en oro, por lo que tienen menos valor, durabilidad y calidad que las laminadas en oro. Para finalizar, compararemos al oro laminado con el acero quirúrgico. De estos dos, el más resistente a los golpes y cañazos es el acero quirúrgico, ya que es un material preparado para resistir prácticamente todo, aunque tampoco se debe abusar de él si quieres conservar tu pieza por mayor tiempo. En parecido visual a una joya de oro, es obvio que las piezas de oro laminado maximiza la apariencia del oro. En hipoalérgico y más tiempo durabilidad, ambos son antialérgicos y tienen gran durabilidad si son cuidados. Pero todo esto depende de lo que compres realmente, porque a veces nos venden aceros de baja calidad como acero inoxidable grado quirúrgico y chapados en oro con el nombre oro laminado. Siempre que quieras comprar una pieza de calidad, revísala atentamente para que no te engañen con materiales baratos. Una buena pieza de joyería tiene terminados lisos y finos, sin soldaduras que se noten, con acabados perfectos, parejos, unidos y brillantes. Espero que te haya gustado el vídeo, si es así, compártelo con tus amigos y regálame un like. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Y si ya lo estás, muchísimas gracias.